Jajaja A ver si me pega la cabeza, ¿no? ¿Estamos? ¿Por qué el carro? ¿Por qué el carro? Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Se ven, señores? ¿Se ven, eh? ¿Se ven, eh? ¿Se ven, eh, señores? ¿Está muy bonito? ¡Lleve un amarillo en la pantalla arriba! ¡Lleve un amarillo en la pantalla arriba! Siempre cuando me dicen ...tenes cruzenecas eterno, me dicen ...tenes cruzenecas... ...tenes cruzenecas... ¡Listo! ¡Se larga! ¡Se larga! ¡Vamos! ...tenes cruzenecas... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!